La ex ministra Nemesia Chacollo cree que quieren empañar la imagen de Evo Morales. Lo que quieren es empañarlo, ¿no? Eso es lo que están buscando, ¿no? Vemos, es muy fácil a veces hacer oposición, es muy fácil criticar, pero no valorar, eso es lo triste, ¿no? ¿De su mismo partido lo están acusando? Pero tenemos ahí, pues, gente que hoy en día cualquiera quiere subir arriba, ¿no? ¿Hay unas internas? Eso se ve, pues, ¿no? Al no valorar a un hombre que dio casi todo su tiempo el trabajo que ha hecho, ¿no? ¿Quién cree que está detrás de todas estas acusaciones? Son intereses. ¿De parte de quién? Son intereses. Vamos a verlo, yo puedo decirle que son personas, ¿no? Yo creo que acá lo que tiene que ver es el tema del pronunciamiento de todas las organizaciones que yo lo estoy viendo. No veo tanta la división, lo que veo son intereses y ambiciones. Son personas, no podemos nosotros decirle al gobierno nada, porque hoy en día es el gobierno, es el presidente Arce, ¿no? Y el vice es el David.